Hola, ¿qué tal amigos de Tú Eliges? Muchísimas gracias por estar con nosotros y vamos con información importante, claro está, del pacto por la primera infancia. Bueno, hay que reconocer y hay que dar a conocer el pacto por la primera infancia que se encuentra lista esta plataforma con el nombre de todos los candidatos a puestos de elección popular, desde presidencial hasta alcalde y se está solicitando a la ciudadanía que a través de este pidan a sus candidatos comprometerse, firmar este pacto y comprometerse con las niñas. Sabemos que para lograr este bienestar, la primera infancia de niñas y niños menores de seis años es fundamental y necesita de cambios urgentes. Así que de esta manera puedes contribuir, solo tienes que invitar, reiteramos, a tu candidata, a tu candidato a que firmen este pacto por la primera infancia. En México muchas niñas, muchos niños enfrentan adversidades que afectan su desarrollo, la falta de cuidados adecuados y también las firmaciones pueden dejar secuelas duraderas. Así que usando el hashtag firma por la primera infancia, nuestras niñas y niños lo van a agradecer, lo necesitan urgentemente, urgentemente. Regresamos.